Hola Jigs, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis me acaba de llevar el iPhone 12, no lleva ni cinco minutos en casa. Vamos a hacer el unboxing y os voy a contar mis primeras impresiones. Si te interesa quédate que te lo cuento todo aquí en Prudent Jigs. Como sabéis el 13 de octubre, el martes 13, Apple presentó los cuatro diferentes modelos de iPhone. El iPhone 12 mini, el iPhone 12, el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max. Y a partir del día 16 de octubre se podían reservar el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro. Y llegarían a los hogares a partir del día 23 de octubre. Hoy, yo he comprado el iPhone 12 a secas sin ser la versión Pro porque creo que va a ser uno de los dispositivos que más se vendan de esos cuatro modelos, al igual que también competirá muy fuerte el iPhone 12 mini que también te haré al canal. Como veis la caja es mucho más pequeña porque ahora ya no incluyen el cargador y tampoco los AirPods, los auriculares de cable. Si queréis cargar vuestro iPhone 12 tenéis que hacerlo con el cargador del iPhone 11 Pro o 11 Pro Max o si no tenéis que comprar una toma de corriente aparte, porque las que nos incluían hasta ahora era de USB tipo A y este iPhone 12 incluye USB tipo C. Como veis en la parte frontal tenemos el iPhone 12, en cada lateral tenemos la palabra iPhone y tanto arriba como abajo tenemos el logotipo de la manzana. Y por detrás nos dice el número de email, la capacidad del dispositivo y el modelo concreto que tenemos. Una vez que abrimos la caja vemos el iPhone 12 mostrándonos su parte trasera con la doble cámara, el nuevo cable Lightning USB tipo C por lo que estos cargadores ya no nos valen y luego unas pequeñas instrucciones, el adaptador para sacar la tarjeta SIM y en esta ocasión sólo una pegatina de Apple. La parte trasera es de un negro muy brillante y quizás se podría confundir con un azul muy oscuro. Lleva 30 segundos fuera de la caja y se ven las motas de polvo y las huellas, de hecho esa huella no se quita, lleva 30 segundos fuera de la caja y si no quería tener la huella marcada debería de pasarle un trapito. La doble cámara sigue sobresaliendo un poquito y también tenemos ahí el flash. Y como hemos visto en el iPhone SE 2020 el logotipo de la manzana ahora se encuentra en el centro del dispositivo y no en la parte superior. Se puede decir que a primera vista llama mucho la atención, es muy bonito, muy brillante y es muy cómodo a la mano. Estos bordes planos que nos recuerdan al iPhone 4 o al iPhone 5 son muy ergonómicos. En el lateral tenemos estas líneas que ya las teníamos en el iPhone 6 y si lo recordáis era las líneas para tener más cobertura. Tenemos el certificado de Unión Europea y también el logotipo de la batería para que no la tiremos a la basura. Y el botón de encendido que en esta ocasión es muy largo y muy plano y sobresale un poquito. También muy cómodo a la mano. En la parte superior tenemos otra línea de cobertura para coger mejor antena y en el otro lado tenemos estas dos líneas también de cobertura. Aquí abajo tenemos el orificio para introducir la tarjeta SIM, el botón de subir y bajar el volumen y el botón para poner el iPhone en mute. También os digo que estos botones sobresalen un poquito y quizás son más largos de lo normal. Quizás en el botón de Power en un futuro introduzcan Touch ID como lo pusieron en el iPad Air. La parte frontal también es muy bonita. Llama la atención esta pantalla plana incrustada en el chasis del dispositivo que nos permite tener una mayor protección a las caídas. En ese caso pues no se te estropearía la pantalla con tanta facilidad como con modelos anteriores. Los bordes con la pantalla apagada pues ni siquiera se ven, no se aprecian y el notch también está realmente muy bien oculto con la pantalla apagada. Veremos qué tal encendida. Aquí abajo tenemos otra toma de antena, la salida de los altavoces y la conexión line. Vamos a encenderlo y vamos a ver qué tal las primeras impresiones. Ahora con la pantalla ya si vemos los bordes del dispositivo y también el notch que mantiene el mismo tamaño y es cierto que los bordes están muy bien disimulados y son mucho más pequeños que versiones anteriores. Ya estoy realizando la configuración en este nuevo iPhone 12. No sé si se aprecia pero es que llevo unos segundos y la parte trasera del dispositivo está completamente llena de huellas. En comparación con el iPhone X que lo tengo aquí las cámaras sobresalen un poquito menos y este dispositivo que es de 5,8 pulgadas se ve bastante más pequeño que este iPhone 12 que es de 6,1 pulgadas. Ya ha comenzado la configuración de este iPhone 12 que mientras se configura os digo que ahora incluyen un material cerámico que dice ser cuatro veces más resistente que los modelos anteriores a los golpes por lo que no tendríamos que tener pues mucho problema en no ponerle una funda al dispositivo. Pero es cierto que muchos youtubers que hayan podido hacer un unboxing y analizar un poquito el nuevo iPhone 12 dicen que la pantalla se araña con mucha facilidad. Es muy ergonómico, es muy cómodo pero también es muy sucio. La verdad que es bastante reseñable que llevo segundos y la parte trasera está completamente llena de huellas. Lo bueno que este año los cuatro modelos de iPhone 12 mantienen el mismo diseño, tienen tecnología 5G, el procesador A14 que es muy rápido, el material cerámico y también los cuatro cuentan con pantalla OLED. El año pasado si querías tener pantalla OLED tenías que comprar sí o sí el iPhone 11 Pro o 11 Pro Max porque el iPhone 11 no incluía esa pantalla. Por eso creo que el iPhone 12 se va a vender muy bien, va a ser un éxito de venta. Mantiene el mismo diseño, la misma tecnología 5G, el mismo procesador y el mismo material cerámico que los iPhone 12 Pro. Es cierto que perdemos algunas cosas como el sensor LiDAR pero quizás muchos usuarios ni siquiera vayan a usarlo o a sacar de partido y también perdemos el telephoto o el teleobjetivo. Pero si no vas a usar el iPhone 12 como una cámara semi profesional para realizar tus Google o tus vídeos en el canal de YouTube, quizás no te sea tan diferente realizar las fotografías con el iPhone 12 y las mejoras que ya han introducido en este dispositivo que sean más que suficientes. Hay que pensarse realmente si te vale la pena realizar ese desembolso a mayores. Este iPhone 12 puede realizar vídeos a calidad 4K en 60 a 100 por segundo y también tiene varias opciones para hacer corrección de lentes, priorizar la velocidad sobre la calidad al hacer fotos, detección de escenas... Nos ofrece muchas opciones por lo que te digo quizás no siempre sea necesario pasar a las versiones Pro. Si pasamos a las versiones Pro pues tenemos una mejor cámara y una mejor estabilización. Contamos con el sensor LiDAR y dentro de muy poquito tenemos la opción de tener Apple Pro RAW. Es una forma de realizar edición de fotos y edición de vídeos y también una herramienta completamente necesaria si quieres demostrar que una imagen es tuya. Únicamente el formato RAW te vale para asegurar que una foto la has realizado. Es de tu propiedad. Eso es todo espero que te haya gustado el vídeo. La verdad es que el iPhone 12 es muy económico realmente muy bonito y como te digo se ven ciertas características que quizás Apple quiere incluir en un futuro como el Touch ID en este botón de apagado que ahora es más largo y plano. Y aunque soy muy pesado quiero recalcar la parte trasera del dispositivo. Las huellas se quedan marcadas de manera exagerada. Es cierto que se soluciona con una funda pero me parece realmente algo reseñable. Según dicen el iPhone 12 Pro en color dorado va a traer un nuevo material para que esto no pase. Habrá que probarlo. Y deciros que estaré probando este dispositivo durante una semana 10 días y traeré un análisis al canal. Probaré las nuevas fundas MaxSafe y el cargador MaxSafe y también compararé el iPhone 12 con este iPhone X y también compararé el iPhone 12 con el iPhone 11. No te lo pierdas. Espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos en los próximos. Si es así dale like, suscríbete al canal y hasta la próxima.